A dos años de su creación, el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM han otorgado 1.819 becas para aquellos competidores que forman las filas universitarias y dejan en alto el nombre de la institución en las competencias nacionales e internacionales. En ese sentido, los estudiantes y atletas de alto rendimiento externaron que con este programa la máxima casa de estudios beneficiará al deporte y desde luego motivará nuevos valores a que nutran a las elecciones nacionales. Estoy en la Facultad de Ingeniería y bueno, desde hace ya dos semestres, me parece que sí, dos semestres, yo desde el sexto año en la preparatoria, número cinco, pues empecé a ser beneficiario de la beca y la verdad me parece bastante bien que pues haya este incentivo, por más ganas que se tenga, a veces la escuela te agobia, a veces te rebasa. Y bueno, el tener la beca creo que es parte fundamental, en lo personal me ha ayudado mucho porque me la paso todo el día aquí, a veces tengo entrenamientos en la mañana y escuela en la tarde, entonces pues el lapso que tengo de una a tres me sirve para comer y la beca pues me ha ayudado bastante, porque con eso pago la comida, con eso también me ha dado oportunidad de pagar cosas en la escuela y apoyar un poco en el gasto de mi familia. De acuerdo con la UNAM, la iniciativa se realiza con recursos que aportan los egresados de esta casa de estudios mediante el programa de vinculación con los egresados de la UNAM. En el primer periodo se otorgaron 782 becas y en el segundo, 1.037, para tener un total de 1.819 de mil pesos mensuales cada una. Son un gran aliento, sobre todo para las personas que se ven apretadas en términos económicos, por el costo de los transportes, por el costo del material para el estudio, sean copias, incluso a veces un alimento, bueno no solo las becas sino también la facilidad que dan de tener ciertos comedores, en mi caso yo no vivo tan lejos, pero el dinero que nos dan por lo menos me alcanza para cubrir lo del mes. Pues nosotros como estudiantes y como deportistas, pues vemos esta ayuda que nos da la universidad y pues hay que aprovecharla, pero es como un aprovechamiento en donde tienes un gran compromiso, en donde si te ayuda la universidad creo que lo mejor que puedes hacer es entregar resultados. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.